La idea es romper ese cuello de botella como es la comercialización de nuestros productos y conseguir un mejor precio. Un día tenemos que romper ese cuello de botella para que sean los agricultores los que vendan directamente o exporten directamente a cualquier país, que a veces hacemos gestiones, pero por no estar preparados todavía, organizadamente, no podemos todavía romper ese cuello de botella que todos los agricultores tenemos, no solamente acá, sino a nivel nacional, y que queremos el apoyo del gobierno. Nos toca, señor presidente electo Emilio, continuar la vida y continuar el camino del desarrollo. Una de las mejores puntas de usuario está en el bosque. No porque tiene mucha plata, yo siempre califico las puntas que son mejores por los dirigentes. Necesitamos obras de gran envergadura porque no solamente queremos que se beneficien ciertos sectores y ciertos distritos, queremos que realmente avancemos todos. Por eso es que nosotros, a través de la moncomunidad, y con gran alegría, hemos recibido ayer del viceministro de Economía del Ministro de Economía y Finanzas, el comunicado número 35-2013, en la cual se ha publicado el proyecto tan importante, como ya lo ha mencionado nuestro profesor Enrique Parcherres, que ha sido beneficiado en este caso la arena y la unión. Gracias Claudio, gracias Junta de Arregantes, gracias Emilio Ruesta, porque realmente caminamos mucho con muchos agricultores y con esa esperanza de tener este canal con las bloquetas, con el mejoramiento del servicio de agua para el riego del canal San Isidro Lavrador y los distritos la arena y la unión, cuyo financiamiento es de 2.641.318 soles. Este financiamiento, dado que estamos nosotros como municipios involucrados, y tan solo creo que son 2.300, 2.400, lo va a asumir, por ser los beneficiados, la Municipalidad de la Arena, con la presencia de nuestro alcalde acá, y la Municipalidad de la Unión, porque de eso se trata. Cada uno aportamos de acuerdo a la población que tenemos. Permítame a todos los presentes aquí entregar la resolución 1277 a don Carlos Emilio Ruesta Zapata, en calidad de presidente de la Junta del Usuario del Sector Lideral y con medio de Imbajo Piura, como hoy prestando el saludo, reconocimiento y felicitación de la Municipalidad Distrital de Castilla, por cumplir 40 años de aniversario de vida institucional, existencia que se forma en calidad de servicio y entrega por el bien de los hermanos campesinos que forman parte de nuestra institución. Y agradecer también a todos ustedes, porque realmente esta Junta de Usuarios está posesionada en el Distrito de Castilla. Y bienvenidos, y siempre las puertas abiertas para cada uno de ustedes presentes, y por eso vamos a hacer entrega a la Junta de Usuarios esta resolución municipal y un presente. En este momento, la resolución de felicitación y también el Estudo de Castilla. Nos unimos a esta celebración y le decimos probablemente un fuerte salud y que sean muchos años más. Salud. Salud. ¡A ver, familia! ¡Que viva la bota de usuarios del sector hidráulico, Mende y Bajo Piura!